Hoy vamos a preguntar sobre comportamientos contagiosos durante la cuarentena. Por ejemplo, ¿por qué hay gente que sigue enviando cadenas de WhatsApp con supuestas curas al COVID-19 cuando ni siquiera conocen la fuente de esa información? ¿Por qué hay gente que sigue yendo al supermercado y lo trata de desocupar como si no hubiera mañana? ¿Y por qué seguimos viendo tantos videos de gente comprando papel higiénico en exceso como si vivieran en un batallón? ¿Qué es lo que hace que nuestro cerebro nos lleve a tomar esas decisiones y sobre todo a replicarlas? ¿Por qué muchos salieron a comprar papel higiénico en exceso? Esta es la suma de al menos tres factores. La ansiedad ante la incertidumbre, la necesidad que tiene nuestro cerebro de mantenerse en control y los atajos de nuestra cognición para tomar decisiones en emergencia. Sentimos que somos más inteligentes y tomamos decisiones a tiempo, esto nos hace sentir en control. Al fin y al cabo, mejor prevenir que lamentar. Esto reduce nuestra ansiedad y nos lleva a las compras por pánico y acaparamiento innecesario. Dejando de lado las preguntas, ¿realmente necesito esto? En el caso del papel higiénico, este se asocia con la evitación del virus, una asociación errónea de causa-efecto. Si compro papel, compulsivamente podré prevenir la enfermedad y ser más inteligente que los otros, pero esto en realidad no es verdad. Le queremos preguntar, ¿qué traumas le van a quedar a la sociedad? Después de esta pandemia, sabemos que vivir una cuarentena genera estrés agudo y estrés postraumático. Estos dos se parecen porque tenemos estado de ánimo bajo, pensamientos intrusivos y un estado de alerta excesivo y se diferencian en el tiempo de presentación de los síntomas. La pandemia, además, es algo que nos genera una gran incertidumbre, como les había comentado anteriormente. ¿Qué es importante entonces en este momento? Que cuidemos mucho nuestra salud mental. Si nosotros tenemos la posibilidad de salir, es importante que lo hagamos con todas las medidas que nos están pidiendo que tengamos. También es importante que mantengamos rutinas, que podamos identificar la diferencia entre un sábado y un domingo, que no todos nuestros días ni todas nuestras horas sean iguales. Es importante que nos levantemos, que nos bañemos, que nos arreglemos, que podamos tener tiempo para el descanso, para la alimentación, para el trabajo y que no todo el día se nos convierta en una sola actividad. También es un momento para que pensemos en qué podemos hacer para crecer. Sabemos que hay estrés postraumático, sabemos también que hay crecimiento después de situaciones como esta y es importante que nos enfoquemos también en esta parte del crecimiento. ¿Y por qué la gente comparte todas las cadenas de WhatsApp que le llegan al teléfono? Esto también tiene que ver con los errores de nuestra cognición y la capacidad limitada de nuestro cerebro para saber entender todo lo que pasa en un mundo complejo y cambiante, en situación de incertidumbre. No podemos procesar mucha información al tiempo, así que el cerebro hace un filtro rápido y a veces sin verificar que lo haga sentir cómodo y nuevamente en control. La mayoría de la gente no es consciente de eso, pero vemos lo que queremos ver y con ese ojo filtramos noticias, amigos, parejas y las cadenas de WhatsApp que compartimos. Algunas con la cura para el coronavirus, esto no es al azar, tiene que ver con una sensación de certeza. Creemos que lo que creemos o lo que creen y sienten otras personas es lo que es verdad. En el peor de los casos, esta información sin verificación puede llevar al peligro y a probar las curas falsas contra el coronavirus que terminan de forma fatal. ¿Y es cierto que nunca nos volveremos a relacionar como lo hacíamos antes? Probablemente no. Sin embargo, el cambio no será tan rápido. Esto toma tiempo mientras nos vamos ajustando a una realidad diferente que es la que vamos a empezar a vivir. Probablemente seremos mucho más cuidadosos con nuestros besos, con nuestros abrazos, a quién se los damos. Valoraremos también mucho más el contacto con conocidos y con desconocidos. Valoraremos más también la posibilidad de encontrarnos en un sitio público con las personas con las que nos gusta compartir. Utilizaremos mucho más las TIC tanto para trabajar como para estudiar y como para relacionarnos con nuestra familia, lo cual nos hará cercanos en algunos casos y lejanos en algunos otros. Creo que una de las diferencias más importantes las encontraremos también en los medios de transporte público. En este momento las personas van bastante apretadas unas contra las otras y esto implica que en una situación más adelante también nos empecemos a preguntar qué tan conveniente es este tipo de cosas. Probablemente estaremos un poco más prevenidos frente a la cercanía de las personas que no conocemos en sitios públicos. ¿Y por qué queremos publicar en redes sociales todo lo que hemos hecho durante esta cuarentena? Tendemos a buscar gratificación en el reconocimiento social que alimente nuestro cerebro socioemocional y por esto funcionan las redes sociales. Muchos caemos en la tentación de publicar lo que hacemos siempre en busca de una recompensa. Esta puede ser de tipo social, emocional y algunos con el sueño de ganar dinero. En esta época donde el aislamiento y la distancia física son las reglas, nuestro cerebro social busca obtener esa recompensa de la manera que pueda. Y las redes sociales son una buena idea para esto. Muchas personas ceden a la tentación de los likes y publican sus ideas, los videos haciendo ejercicio, cocinando o sus reflexiones acerca del coronavirus. Los likes generan una sensación de bienestar, de sentirse escuchados, autoconfianza y en estos momentos más porque son como chocolates sociales para el cerebro que compensan lo que no puede obtener en confinamiento. ¡Gracias!